Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Somos Telediario saludándoles como siempre desde la fría ciudad de Guatemala. Esta noche hay bastante frío, Vanessa. Y continuará en los próximos días. Le tenemos un reporte al respecto, pero vamos a empezar con los titulares. Policía Nacional Civil sin patrullas para hacer frente a delincuencia. Ministro se compromete a reparar unidades en mal estado en plazo no mayor a 20 días. Analizan continuidad de empresa Perenco. Falta de estudio de impacto ambiental pone en riesgo operación en Petén. Pese a millonaria deuda, nuevo director de Fondo Nacional de Desarrollo, pretende continuidad de programa de fertilizantes por medio de nuevo fideicomiso. En próximas horas podría definirse si autoridades decretan estado de emergencia en la red hospitalaria nacional. Sala ordena que juzgado de paz conozca caso por muerte de ciclista Juan Carlos Goulart. Fiesta en Mazatenango. Niños y adultos forman parte del tradicional martes de carnaval. Líderes latinoamericanos anticorrupción reunidos por primera vez en Nueva York. Entre ellos, fiscal general Telma Aldana y comisionado Iván Velásquez. Del 13 al 20 de febrero se realizará Copa Internacional Juvenil de Tenis, Galileo. En los próximos días el organismo ejecutivo podría tomar una decisión sobre la crisis en la red hospitalaria nacional. Y recordemos que una de las sugerencias planteadas es que se declare estado de calamidad. Declare un estado de calamidad. Es la única forma para poder levantar el sistema de salud. Esta fue la sugerencia que hizo la Comisión de Salud del Congreso sobre el Sistema de Salud Pública. El presidente se pronunció al respecto. Analistas emitieron algunas recomendaciones. Creo que es importante que se establezca a la hora de tomar esta decisión los mecanismos necesarios para hacer todos los procesos de la manera más transparente y que no se vean viciados de alguna u otra forma por esta sombra de corrupción. Chávez agrega que deben identificarse los recursos a utilizar antes de emitir un decreto. Además sugiere que primero se intente renegociar la deuda por más de 520 millones de quetzales con proveedores y que se garantice la calidad del gasto. Telediario Información Actual Los fuertes vientos que se registran en el país podrían incrementar el riesgo en áreas montañosas para la propagación de incendios forestales que por estar en época seca en varias regiones desde el momento de registrarse un incendio y la velocidad podría propagar el fuego de forma inmediata. Ante ello la Conred se encuentra presta para combatir estos incendios en áreas boscosas y se contabiliza ya que en la temporada actual que finaliza en junio se han presentado al menos 10 incendios y que el material en los terrenos se encuentra seco propicio justamente para propagar el fuego. Las bajas temperaturas predominan esta semana y debido a esta situación varias personas han sido trasladadas a los albergues habilitados por la Conred. Más de 90 personas fueron albergadas en las últimas horas en los 14 centros habilitados en el país por las coordinadoras departamentales de la Conred debido a la disminución de las temperaturas por el frente frío que se manifiesta con mayor intensidad en el altiplano guatemalteco. Se ha tenido que habilitar un albergue más en el departamento de Quiché por las bajas temperaturas donde se grita atención a las personas que son vulnerables a sufrir hipotermia. Esto se suma ya a partir del mes de diciembre para acá que son 3.400 personas atendidas en todo el territorio guatemalteco y son 14 albergues ahora los que están habilitados con ese propósito para atender a personas por el descenso de la temperatura. La administración incluye por ejemplo la habilitación de los albergues a partir por ejemplo de las 5 de la tarde hasta las 7, 8 de la mañana del día siguiente y se les brinda refugio que en este caso también la atención o recursos como raciones individuales, algunas frazadas, hay catres en los lugares para que puedan dormir, hay kit de higiene personal, en fin, todas las condiciones para que las personas puedan establecerse en estos centros y protegerse de la baja presión. El frente frío que se manifiesta en territorio nacional estará por lo menos 24 horas más de acuerdo con los pronósticos del ICIBUME, Telediario Información Actual. El frío continuará afectando el territorio nacional en las próximas horas. Adrián Soto se encuentra en la zona 1 capitalina para informarnos más sobre este frente frío, así que le damos la bienvenida. Buenas noches Adrián, adelante. Hola Vanessa, amigos televidentes, muy buenas noches, qué placer saludarles a esta hora de la noche. Queremos comentarles que poco más de las 7 de la noche han transcurrido y acá en la ciudad capital la sensación térmica es de aproximadamente 12 grados centígrados. Esto es como consecuencia de la luz en el momento del sector de la tecnología y el insegúme, pues precisamente ya conocer, que las bajas temperaturas se mantendrían en descenso en el transcurso de la tarde de este día. Y esto es el siguiente, cuando se aumentaba 12 grados centígrados, nosotros que se está viviendo acá en la ciudad capital, mientras que en parte de los ciudadanos que tiene el reporte que hay hasta ahora, una relación térmica de 6 grados centígrados. Tenemos problemas con el audio de Adrián Soto, más adelante nos estaremos enlazando una vez más para que nos brinde el detalle sobre este frente frío. Para adelantarle, 12 grados centígrados aproximadamente, es la temperatura que se siente en el ambiente, pero será Adrián Soto quien más adelante nos brindará este detalle. Sin embargo, hay más información del clima que nos comparte Andri Carías. Bueno, por supuesto Vanessa, y vamos a ver unos pronósticos en pantalla. Usted va a tener el pronóstico para esta semana. Tenemos aquí justamente la temperatura máxima de 21 grados centígrados y mínima de 10 para hoy por la noche. Hoy por la noche se espera entonces una temperatura de 10 grados centígrados, un viento de 26 kilómetros por hora y ráfagas de 39 kilómetros por hora. Abríguese bien. Tenemos otra gráfica, otra panorámica que usted puede ver en esta noche de pronósticos. Temperatura mínima para la noche, 10 grados centígrados. Ya le dijimos, así que abríguese bien. Aquí tenemos la siguiente. Vea usted, está allí colocándose en este momento pronóstico para el día de mañana, 10 de febrero de 2016. Guatemala, 19 y 8. Quetzaltenango, 21 y 0 grados. Quetzaltenango va a estar a 0 grados en la mínima. Huehuetenango, 21 y 4. Sololá, 21 y 4 también. Esta es parte de los pronósticos. Vamos a ver otro pronóstico. Retaluleu, 33, 20. Puerto de San José, 36, 19. Tecunumán, 34, 19. Jutiapa, 34, 19. Y Champerico, 32, 21. Champerico sí estará bastante cálido. Zacapa, veamos Zacapa, 26, 18. Una temperatura cálida, agradable. Esquipulas, 16, 11. Habrá frío. El Progreso, 24, 18. Bastante agradable también. Otra más de las panorámicas que tenemos para el país completo. Aquí está Petén, 24, 11. Cobán, 19, 14. Cobán no estará tanto frío. Miren, qué bien. Puerto Barrios, 25, 20. Estará más frío Petén que Cobán, prácticamente con la temperatura mínima. Y tenemos otra panorámica de pronósticos para mañana. La fase lunar. El sol saldrá a las 6,29 minutos. Se ocultará a las 6,4 en la tarde. Y estamos en periodo de luna nueva. Bueno, así están las cosas para mañana, 10 de febrero. Y dejamos por un lado el tema del frío para hablar sobre la casa del niño. Un lugar donde prestan apoyo a los padres de familia para que puedan trabajar mientras sus hijos son atendidos, son cuidados. Todos hemos pasado frente a una de las 6 casas del niño en la ciudad capital. Pero pocos conocemos que han sido la esperanza para muchos padres que no tienen quien cuide de sus hijos mientras trabajan. La mayoría en empleos informales. Cuando uno los da a cuidar aparte, pues está uno al pendiente, ¿verdad? Que dónde estarán y qué estarán haciendo. En cambio, a la hora que estén aquí, uno está seguro de que está en buenas manos. Cada día las paredes de este recinto se llenan de alegría y de risas de los pequeños que llegan desde muy temprano. Hay un promedio de 1,800 niños. Sus padres tienen la obligación de asistir a un taller de padres de familia. Entonces, también a ellos se les da una formación. La formación que reciben será fundamental para toda la vida. Es donde desarrollamos mucho nuestro potencial humano. Y eso se desarrolla a partir de esto que se llama estimulación temprana. Es decir, posibilidades de desarrollo no solo motriz, físico, sino que también emocional. También hay instituciones que disfrutan ayudando a mejorar las condiciones de los pequeños. Queremos empezar por adentro, equipar la biblioteca, seguir con el aspecto psicológico, pedagógico y académico. Desde hace 95 años, la Sociedad Protectora del Niño brinda esta ayuda para todos los trabajadores guatemaltecos para que puedan llegar a sus labores sin la pena de que sus hijos corran algún riesgo. Con imágenes de Miguel Bala, un reporte de Ronnie Pocón. Para Telediario, Información Actual. Y regresando al tema de las condiciones climáticas que nos han acompañado en las últimas horas, Adrián Soto nos ha preparado ya un reporte. Él se encuentra en la zona 1 capitalina. Vamos contigo, Adrián, hasta la unidad móvil. Ya retomamos esta comunicación. Adelante, por favor. Te escuchamos, Adrián. Adelante con la información. Sí, compañeros, gracias. Muy buenas noches. Un saludo cordial para todos los evidentes que a esta hora se informan a través de Telediario. Queremos comentarles que poco más de las 7 de la noche han transcurrido y la sensación térmica en la ciudad capital es de aproximadamente 12 grados centígrados. Asimismo, también en el occidente, según reportes del ICIBUME, nos da cuenta que hay una sensación térmica de 8 grados centígrados, mientras que en el oriente es de 15 grados. Siendo así, entonces, que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha informado también que en las últimas 24 horas se ha atendido a por lo menos 96 personas en los diferentes albergues, 13 para ser exactos, que sean habilitados en toda la República de Guatemala. Y es que, pues, estas bajas temperaturas seguirán en descenso, según pronósticos del ICIBUME, debido a, pues, el frente frío que se ha instalado acá en el país y que sigue generando condiciones de nubosidad, así mismo como también de un viento bastante fuerte que sigue azotando en diferentes puntos del país, principalmente acá en la ciudad capital. Ha sido muy recurrente ver muchas personas cubiertas con bufandas, con gorras, con guantes, con todo lo necesario para evitar enfermedades respiratorias. Y dicho sea de paso, también se le hace una recomendación a las personas precisamente de la tercera edad y niños para que se protejan y eviten enfermedades respiratorias que seguramente con estos vientos y con estas bajas temperaturas podrían también llegar a los cuerpos de cada quien. Así que, pues, este es el reporte que tenemos principalmente referente en cuanto a las bajas temperaturas. Recuerden que estas bajas temperaturas continuarán en descenso, por lo que se les recomienda estar preparados para este tema. Con este reporte continuamos con ustedes en el estudio con más información, compañeros. Buenas noches. Adrián, muchas gracias. Veíamos ahí detrás de Adrián el fuerte viento en los árboles. A Adrián no se le mueve el pelo porque carga gelatina, pero así como a mí el pelo se me haría por todos lados. Ah, sí, no, no te dejaría ver. Bueno, es el momento quizá de ser solidario también. Muchas veces tenemos frazadas en nuestra casa y si usted tiene la posibilidad de regalarle a alguna otra persona que lo necesite, este es un buen momento. El frío es bastante fuerte en Guatemala. Seguimos informando aquí en Telediario. Perenco opera en Guatemala desde 2001. La producción de petróleo proviene del campo Shan, situado en la región de Petén. Parte de la participación del Estado se distribuye a los municipios a través de la ley de Fon Petrol. Perenco opera la red de infraestructura de tuberías de Guatemala de 477 kilómetros que conecta los campos Shan y Rubel Santo a la terminal de Piedras Negras en la costa atlántica de Guatemala. La instalación tiene una capacidad de almacenamiento de 430 mil barriles y distribuye un promedio de 12 buques por año. También opera una refinería de producción para su uso en Shan y asfalto para el mercado de infraestructura vial en Centroamérica. En 2015, Perenco, Guatemala firmó un contrato de explotación para un bloque situado en la zona de Cotzal, Las Cruces, municipio fronterizo con México y el río Usumacita. Y es que autoridades de ambiente analizan la continuidad de la empresa Perenco. La falta de un estudio de impacto ambiental está poniendo en riesgo la operación en Petén. En el 2012 fue presentada una denuncia en el Ministerio Público por la prórroga del contrato de operaciones de explotación petrolera suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y la compañía Perenco. Sin embargo, la misma no ha tenido eco, puesto que en noviembre pasado se informó que el expediente de ese caso increíblemente desapareció. En el año 2012, me parece, el expediente se archivó inexplicablemente. En el Consejo Nacional de Áreas Protegidas se extravió. Ahora las nuevas autoridades ofrecieron un plazo de 35 días para que diferentes instituciones del Estado determinen si el contrato cumple con los requisitos o no. Las instancias, tanto técnicas como jurídicas, están viendo el tema y yo necesito tener ese expediente para poder tener finalmente una decisión. De determinarse que Perenco no cuenta con el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente, se podría imponer una multa de hasta 100 mil quetzales. Tienen que estar en algún lugar y seguramente están con copia hasta electrónica en algún lugar. Eso es cuestión de tiempo porque seguramente, si la PGN ya actuó por oficio, será el Ministerio Público quien tendrá que hacer las investigaciones de rigor. Ambientalistas han presentado la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en el momento no hay respuesta. Telediario intentó conocer la respuesta del abogado de Perenco, pero no se obtuvo mayor información. ¿Con el abogado Rudy Gudiel? Sí, señorita, que yo ahorita voy conduciendo, no le puedo atender. Por su parte, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas dijo que la Dirección General de Hidrocarburos no tiene conocimiento oficial de la posición planteada por la Procuraduría General de la Nación al respecto, por lo que hasta que esto suceda, podrán pronunciarse con amplitud sobre este tema. Telediario, Información Actual. Surge una nueva discusión alrededor de uno de los programas sociales. Un sector de la sociedad está proponiendo que en lugar de una bolsa de alimentos se subsidie a los campesinos. Este miércoles debe salir más temprano de casa. Sectores campesinos saldrán a las calles de la ciudad para pedir que escuchen sus peticiones, entre ellas que se nacionalice la energía eléctrica, que se mejore la calidad de vida y también piden un subsidio en lugar de algunos programas sociales. El programa asistencialista solo hace inútil a la persona para no saber trabajar. Nosotros como campesinos y campesinas, indígenas, mayas, sabemos producir la tierra. Nosotros no somos animales para que nos tiren bocaditos, nosotros sabemos trabajar. Es cuestión de implementar programas, porque sí hay. Ellos proponen que se cree este subsidio por 300 millones de quetzales, que beneficie al menos 100 mil campesinos, facilitándoles el trabajo de la tierra para asegurar sus alimentos e ingresos. Mientras tanto, el gobierno está dispuesto a escuchar propuestas. Definitivamente está dispuesto al diálogo, a encontrar el consenso de las poblaciones, siempre y cuando se respete el derecho ajeno. En este sentido, cualquier actitud donde se violente el derecho ajeno va a ser un indicador que se tiene que deponer antes de iniciar cualquier diálogo. La marcha saldrá del kilómetro 4 de Ruta del Atlántico, el Obelisco, Periférico y Roosevelt y el Trébol. Telediario, información actual. Pese a una millonaria deuda, el nuevo director del Fondo Nacional de Desarrollo pretende dar continuidad al programa de fertilizantes a través de un nuevo fideicomiso. Aquí le tenemos el detalle de la información. A más de 216 millones de quetzales asciende la deuda de arrastre 2014-2015 del Fondo Nacional para Desarrollo FONADES, encargada del fideicomiso para la compra y distribución de fertilizantes. El nuevo titular, nombrado hace tres días, pidió una auditoría forense a la Contraloría ante las fuertes críticas sobre este programa social. FONADES está en proceso de preliquidación y su vida jurídica vence en noviembre próximo. Los fertilizantes no quedaron contemplados dentro del presupuesto 2016. Acevedo no comparte esta idea. De hecho, estima la propuesta de una creación de un nuevo fideicomiso. Este programa debe continuar con todos los mecanismos necesarios para transparentar la distribución. Y no solo la distribución, sino que desde su inicio, desde la compra del mismo. No podemos nosotros generalizar y decir que como fue un programa social clientelar, ya no va a llegar la ayuda al más necesitado. Los millones de quetzales destinados al fertilizante en años anteriores deben estar dedicados a incrementar la producción campesina, particularmente la agricultura familiar campesina. Ese es el eje de conducción. La vía de donaciones de fertilizantes es otra opción para el funcionario. Sin embargo, aún se mantiene la duda o riesgo de no contar con estos fertilizantes a semanas de que inicie las siembras, ya que diputados no han respondido si otorgarán o no esta reeducación presupuestaria. Telediario Información Actual. Diversas cámaras empresariales se pronuncian a través de comunicados en contra de la marcha convocada para este miércoles por parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, SENOC, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, UBOC y el Sindicato de Trabajadores del Hospital General San Juan de Dios. Llaman a las autoridades a accionar y no permitir que se violen los derechos constitucionales como la libre locomoción, personas y mercancías. Buena noticia para los niños del Cambray que recibieron una donación de útiles escolares, Vanessa. Y esta acción permitirá que puedan continuar con sus estudios, pero será Edgar Quiñones quien nos brinde más detalles desde la unidad móvil. Adelante, Edgar. Adelante, Edgar. Buenas noches. Edgar ya está con nosotros. Adelante, por favor. Vanessa, Andri, buenas noches. Un saludo a todos quienes desde ya se están informando a través de Telediario de su emisión estelar y es que hoy la comunidad del Cambray 2 en el municipio de Santa Catarina, Pinula, fue pues galardonada con una serie de donativos que realizara la UNESCO y es que 150 mochilas aproximadamente fueron entregadas por las autoridades de la UNESCO en nuestro país, esto con el fin de colaborar con los damnificados, con los sobrevivientes de aquella catástrofe. Así también el embajador Julio Carranza de la UNESCO en Guatemala dijo que esto es parte de la motivación y pues un incentivo al desarrollo educativo de nuestro país. Bueno, mire, en primer lugar decir que como todos sabemos lo que aconteció aquí en el Cambray tuvo un impacto muy fuerte en toda la sociedad guatemalteca y más allá de Guatemala. Fue una desgracia humana extraordinaria e inmediatamente se siente la obligación por parte de muchas instituciones de contribuir en algo a aliviar o mejorar todo el proceso de recuperación de estas familias, etc. Estas 150 mochilas aproximadamente que fueron entregadas esta tarde en el municipio de Santa Catarina, Pinula, contenían en su interior una serie de cuadernos y utensilios básicos para que los niños pudieran llevar a clases ahora que ya empezó el año electivo, el ciclo escolar 2016. Es de mencionar que según el embajador, pues él incentivó a las autoridades a que también se invierta un poco más en el tema de educación en nuestro país, puesto que la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Es lo que tengo hasta el momento, Vanessa, Andri, yo pues regreso con ustedes al set principal. Edgar, muchas gracias. Importante que se haya tomado en cuenta y brindarle esta oportunidad a los niños del Cambray. Correcto, Vanessa. Así nos vamos a una pausa aquí en Telediario. Por favor, continúe con nosotros. Ya volvemos con más noticias. No nos cambien. Seguimos con la información. Una sala ordenó que un juzgado de paz conozca el caso por la muerte del ciclista Juan Carlos Gularte. El proceso judicial en contra de Rodrigo Banús, quien es señalado de causar la muerte del ciclista Juan Pablo Gularte el pasado 12 de diciembre, ha cambiado. Y esto debido a que la sala tercera de apelaciones ordenó que sea un juzgado de paz penal que conozca el proceso, retrotrayendo todo el expediente, donde también ordena que se repita la audiencia de primera declaración. Porque determinó que lo que existía era una actividad procesal defectuosa por incompetencia de la juez. Porque el delito de homicidio culposo, según las reformas del 18-2010, creo que son, del Código Procesal Penal, tiene que ser conocido por un juzgado de paz. Y aunque el expediente cambie de judicatura, la cual decidirá si Banús debe ser investigado y a la vez beneficiado con arresto domiciliar, recordemos que él mismo admitió que no vio al ciclista y que también una noche anterior consumió bebidas alcohólicas. Razón por la cual la juez dictó el auto de procesamiento el pasado 15 de diciembre. Morir también distraído, conducir negligentemente, usted no tuvo la pericia adecuada para mantener el timón de un vehículo, alimentarse dentro del vehículo. Anteriormente, Banús fue beneficiado con una medida sustitutiva de 300 mil quetzales para dejar la cárcel. Pero ahora será un representante del juzgado de paz penal quien decida si le dicta prisión preventiva o le da el mismo beneficio. Con imágenes de Santos Lainez, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual. En otro tema, peritos propuestos por el Ministerio Público abrieron cajas de osamentas de víctimas encontradas en el destacamento militar de Altavera Paz. Esto como parte del proceso Sepúr-Sarco. Lesiones en la cabeza, cuerpos que presuntamente fueron cortados con objetos afilados, huesos rotos y otras fracturas tuvieron la mayoría de personas que fueron encontradas enterradas en el destacamento militar conocido como Sepúr-Sarco. Las presentes fotografías que mostré anteriormente, representaban los huesos de manera reconstruida. Pero no sé si abriendo alcance o de esa manera. Como prueba se presentaron las osamentas ante el Tribunal de Alto Impacto A para evidenciar el ilícito. Y así los peritos destaparon las cajas y mostraron ropa, zapatos y partes del cuerpo encontrados en ese lugar. ¿Por qué ahora está en el Ministerio Público? Además, lo aprobado esto, esta osamenta se fue organizada hace ya más de dos años. Entonces, por lo tanto, lo que está sellado es únicamente la caja. El cual no tiene sellos de la función de las personas que aparecen. Y dentro hay cosas que se continúan con nosotros, pero desconozco de los estadounidenses que se encuentran ahora. Esta es parte de la prueba que el Tribunal evaluará para determinar la resolución del proceso contra Estelme Reyes Girón y Heriberto Valdés, señalados de ordenar violaciones a las mujeres del lugar y la desaparición de varios pobladores. Telediario, Información Actual. El grupo Estado Islámico se ha convertido en la principal amenaza terrorista mundial. Pese a los avances militares en su contra, esto lo reconoció la Dirección de Inteligencia de Estados Unidos. Esto y más a continuación en el siguiente resumen internacional. De regreso a la información nacional, hoy es martes de carnaval. En Mazatenango se vive un ambiente de fiesta que trasciende fronteras. Estas imágenes me parecerán como una pasarela de modas, solo que en lugar de grandes modelos, esta vez los niños y niñas lucieron sus mejores disfraces para celebrar el carnaval, una fecha festiva que antecede al miércoles que se realiza. Tinkerbell. ¿Cómo te sientes el día de hoy en esta celebración? Bien. Fuiste elegida la ganadora de tu grado, ¿en qué grado estás? Primero, patinadora bailarina. ¿Quién te ayudó a hacer este disfraz? Mi mamá y mi abuela. ¿Así? Sí. ¿Cómo te sientes en esta celebración? Pues yo estoy porque soy la que estoy representando a mi equipo. Masking, tape y las bolsitas de risito. Vamos a tener disco, siempre la actividad de quebrarnos goles en la cabeza, echarnos pica pica y el modelaje. Maestras y directores organizaron la celebración del carnaval. Para eso muchos padres de familia invirtieron tiempo junto a sus hijos para elaborar los disfraces más bonitos. Es una fiesta organizada en la cual las alumnas participan de forma amena, alegre, ¿verdad? Y nosotros tratamos de tener los cuidados necesarios también para que no se lastimen, ¿verdad? Se hace un concurso de disfraces y hay premios para algunas niñas. Como parte de las actividades culturales y religiosas, mañana también algunos centros educativos participarán en las diferentes misas del miércoles de ceniza. Telediario Información Actual. Bien, es parte de las actividades que se celebran y el carnaval no solo es tradicional de Guatemala, hay muchos lugares como Brasil. Brasil, por ejemplo, ¿no? Que estaban ahí con pena por el virus del Zika, pero aún así lo celebraron. No fue impedimento, sí. Vamos a la pausa. Pausa y volvemos. La información continúa esta noche aquí en Telediario. La Policía Nacional Civil, Vanessa, no tiene patrullas para hacerle frente a la delincuencia. Y el ministro de Gobernación se ha comprometido a reparar las unidades en mal estado en un plazo no mayor a 20 días. Prácticamente la mitad de la flota vehicular de la Policía Nacional Civil está parada por diferentes circunstancias. No hay repuestos, no hay baterías, no hay llantas. Así el ministro de Gobernación confirma que recibe la cartera sin vehículos en la Policía Nacional Civil. Tras una primera auditoría, se determinó que de las 3.000 radiopatrullas que tiene la institución, 1.700 se encuentran descompuestas, responsabilizando a las autoridades anteriores ante esta cifra. Los procesos que no los iniciaron, ni procesos de licitación ni de cotización, no existían procesos para reparar, bajo el argumento de que no hay. Sin embargo, al carecer de un presupuesto, el ministro solo podrá reparar menos del 10% de ellas. 100 unidades en un plazo de dos semanas. Y aparte vamos a instalar 100 más. O sea, en total, en el lapsus de 20 días van a ser 200. Y aparte estamos ya iniciando los procesos de licitación para poder reparar los vehículos que están parados. El ministro manifestó que se realizarán compras por la vía directa. Telediario Información Estuálvica. Representantes de organizaciones civiles han solicitado al Congreso que se reactive la aplicación de la pena de muerte. Al momento elaboraron un borrador de la iniciativa de ley que pretende agilizar la ejecución de sicarios, tras agilizar también el mecanismo establecido en la legislación guatemalteca, pero suspendida por el expresidente Alfonso Portillo. La iniciativa se entregó al primer vicepresidente del Congreso, quien se encargará de promoverla a lo interno del legislativo, buscando que sea incluida en la agenda de los próximos días. El Congreso podría regular multas y cárcel a los dueños de animales, ya que se ha propuesto una iniciativa de ley que busca la protección y la responsabilidad de sus propietarios. Las municipalidades van a regular también las sanciones, pero aquí hay algunas sanciones que van desde 250 quetzales por dejar que los perros salgan y puedan hacerle daño a las personas, perdón, o por dejar las heces. También esas son sanciones. Hay sanciones penales que van a llegar un poquito más lejos para todos aquellos animales que no tengan cuidado, que anden en la calle y, por ejemplo, que anden lastimando a las personas. También hay sanciones de esa índole. Cambiando de tema, a través de su abogado defensor, la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, quien es señalada de corrupción por el caso La Línea, pidió le sea ingresada una refrigeradora al centro carcelario donde permanece privada de libertad. Además, la exfuncionaria requiere de una persona que tenga acceso a su celda para proporcionarle sus alimentos. El juez Miguel Ángel Galvez dijo que consultará al sistema penitenciario si esto es admitido y mañana decidirá si accede a la petición. Valdetti guarda prisión por ser investigada de defraudación aduanera, ya que, según el Ministerio Público, corrompió las aduanas y se apoderó de 28 millones de quetzales en tan solo un año. La Sala Primera de Apelaciones anuló la sentencia abreviada en contra de la mamá del supuesto narcotraficante, Eduardo Villatoro, alias Guayocano. Al anular la sentencia, se debe repetir el proceso. Otra vez la madre del supuesto narcotraficante, Eduardo Villatoro Cano, alias Guayocano, la señora María Esperanza Cano tendrá que ir a tribunales. Esto derivado que la Sala Primera del Ramo Penal anuló la sentencia abreviada en su contra por haber entrado un teléfono celular al Centro Preventivo de Mujeres, donde estaba recluida su hija menor. En aquella oportunidad fue una juez suplente que estaba a cargo del juzgado décimo y al final dictó una sentencia condenatoria por cuatro años de prisión por un delito en grado de tentativa. Por otro lado, el profesional del derecho dice que la carpeta judicial de Guayocano y los demás indicados de asesinar a nueve policías en Salcaja, de Quetzaltenango, podría cambiar. Esto porque al apelar la petición de la defensa, quien pidió que el expediente de investigación que tenía el Ministerio Público fuera conocido por ellos, el proceso se retrotrajo. La vía del amparo. Es primera vez en la historia que en nuestra calidad de abogados escuchamos que el Ministerio Público se haya hasta amparado. Al quedarse sin efecto todas las inconformidades del Ministerio Público, esto debe retrotraerse hasta el momento del acto conclusivo. Entendemos entonces que como consecuencia jurídica, la audiencia de fase intermedia debe de ser anulada por el señor juez Miguel Ángel Gálvez. Se desconoce si el juez Miguel Ángel Gálvez seguirá conociendo el proceso de Salcaja, en el cual son más de 20 señalados de los nueve asesinatos y otros ilícitos. Telediario, información actual. Faltan ocho minutos para las ocho de la noche en Guatemala. Y le invitamos a que siga en compañía de Telediario después de la pausa en más noticias. Estamos de vuelta con más noticias. Ya a esta hora continúa la revisión de expedientes para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Adrián Soto, Vanessa, tiene la información completa. Así es que vamos contigo, Adrián, a la unidad móvil vía IPTV. Adelante, por favor, compañeros. Vamos con ustedes. Compañeros, gracias. Muy buenas noches. Tenemos información importante nuevamente que trasladarles. Y es que hace algunos minutos, acá en la Corte Suprema de Justicia, recientemente ha concluido el Pleno de Magistrados, quienes tenían a su cargo el proceso de revisión de por lo menos 10 expedientes de los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Como recordaremos, había 23 candidatos quienes estaban sujetos a esta revisión y ayer, precisamente, se revisaron 13. De estos 13, 8 fueron admitidos, mientras que 5 fueron excluidos. Mientras tanto, hoy, de los 10 revisados, 5 han quedado fuera y también se admitieron 5. Ahora, lo que corresponde, según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es presentar las pruebas de descargo y presentar las tachas correspondientes por parte de los candidatos y así sucesivamente se seguirá con el cronograma. Mientras tanto, se espera que mañana se haga la publicación en el diario oficial para que se den a conocer precisamente los nombres que están incluidos hasta el momento y de esto saldrá una selección para que posteriormente sean entrevistados y pasen pruebas psicométricas ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que ha acontecido entonces desde el Palacio de la Justicia, donde precisamente estaban presentes hace algunos momentos todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Con este reporte regresamos con ustedes al estudio, compañeros, para continuar con más. Muy buenas noches. Buenas noches, Adrián, y estamos seguros que nos brindarás el resto de detalles. Bueno, en otra información, a llevarlos a cabo. Nos vamos a despedir, Vanessa, ¿te parece? Vamos. ¿Te gusta el carnaval? Me gusta el carnaval. Willy y Pedrito me trajeron estos cascarones. Yo soy anti cascarones, no se me quedan en la cabeza. No hay manera de dejarte pica, pica. Bueno, pero tú sí te los regalo para que vayas a jugar más tardecito, no me los revientes a bien la cabeza porque a mí no se me queda. Todavía tengo un par de horas, hoy es el último día, mañana, miércoles de ceniza. Correcto, nos despedimos, pásenla bien. Feliz noche. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!